El área de Maragua, pues miren, yo no me había puesto la vacuna y me va a tocar ponérmela así de que estén pendientes. Ahorita me van a estar grabando para que miren que sí me la voy a poner y se animen más personas. Es muy importante ya que para que esto se vaya deteniendo poco a poco y no tengan miedos. Sí tienen algunos síntomas, pero créanme, a veces es mejor, ¿verdad, Lili? Sí, es mejor si tienen familiares mayores de edad, si tienen hijos pequeños, si tienen familiares que sufren diabetes, presión alta. Es muy importante que usted considere ponerse la vacuna no nada más para el bien de usted, pero para el bien también de sus familiares. Exactamente, así de que estén pendientes. Ahorita no nos vamos a desconectar para que miren que sí es regal, que me voy a poner, me voy a poner de valiente a ponerme la vacuna y ya casi va a ser mi turno, ¿verdad, Lili? Sí, ya, ya se tuve en lo de Lupita. Ok, estoy lista, Lili. Me voy a voltear la cámara. Ah, muy bien. Ok, gracias, Lili. De nada. Va a ser en el brazo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Yo les digo si duele. Les digo si duele. Te voy a tomar de acá, Luquita, para... Donde tú te acordes, Lili. Puedes hablar, Lili. Sí, ok. Aquí estamos en la pulga de Meáragua. Vengan, vamos a estar aquí hasta las 4, dando las vacunas. De nuevo, si tiene familiares mayores de edad, si vive con sus papás que son mayores de edad, o nietos pequeños, es recomendable que se vacunen para no nada más su salud, sino también salud de nuestros familiares. Aquí Lupita ya se va a poner su vacuna. Ahora, una cosa también quiero mencionar, no hagan caso de los mitos, de las, pues, honestamente son mentiras que dicen que especulaciones de la vacuna. Todo es científicamente comprobado de que la vacuna está salvando vidas, y lo que escuchen en la tele o en el radio, no es verdad. De que van a ser estériles o X cosas, hemos oído tantas historias, pero eso no es verdad. Ahí está Lupita, bueno, entonces su vacuna. Sí, soy yo, sí soy yo. Ahí está Lupita, ¿cómo te sientes? Bien, no se siente nada. Tiene la mano suave. Me dio ni póngase. ¿Cuál no me toca mi siguiente dosis? En tres semanas, sí te vamos a dar tu tarjeta de la primera dosis. Con esta, sí, tú, estambita, con esta primera, es efectivo 96% de la segunda, ya estás al 100% cubrida, y puedes ya, pues, juntarte con familiares y en grupos grandes, ya que tú estás vacunada, pero de nuevo, para estar seguras, mantener tu máscara también. Pero, Lili, ¿voy a tener algunos síntomas? Los usuales, los síntomas van a ser dolor de brazo, donde es la vacuna, pero es como cualquier otra inyección que tengas, quizás fiebre, que es lo normal, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, eso será nada más de un día o dos, lo máximo, pero eso también quiere decir que la vacuna te está haciendo efecto y te está protegiendo. De ahí en fuera, no ha habido nada. Ok, perfecto, Lili, muchísimas gracias, señoritas, muchísimas gracias, ¿tu nombre? Diana. Diana, ¿y tu hija? Anaí. Ok, y Lili, ya se me va. Lili, la número. Gracias, claro que sí. Hay que revisarnos. Sí, claro, diles hija, diles que vengan. Hay que revisarnos, diles las vacunas. Ok, perfecto, pues aquí está el doctor. Hola, ¿cómo están? Bueno, él es el que está encargando de todo esto, así de que los invitamos a que vengan, miren, no pasa nada, no se siente nada, como pudieron ver, son testigos de que me pusieron ya la vacuna, así de que los invita a que los atiendan estas señoritas, no duele, pensé que me iba a doler, pero no, tiene buen brazo la muchachita esta. Así de que nos vamos a estar conectando, y gracias por estarnos visualizando. Saludes. Ok, gracias.